hola chicos bienvenidos hoy les voy a enseñar cómo pueden crear un espectro de audio es muy sencillo bueno abrimos la página donde vamos a crear nuestro espectro con audio abrimos la interfaz es muy sencilla y es muy bonita aquí nos ofrecen varios espectros para modificar nuestros nuestros audio vale entonces cogemos primero la primera que me parece muy interesante igualmente aquí esperamos un motivo que nos abra la página nos abre el archivo automáticamente entonces le damos en doblado file lo abrimos automáticamente nos dirige a la carpeta del teléfono entonces vamos escogemos cualquier canción que tú quieras buscamos la canción le damos archivo entonces la escogemos nos metemos aquí buscamos la canción abrimos la carpeta es muy sencillo y escogemos esta automáticamente la página nos abre la canción con el espectro esperamos a que cargue un momento listo y nos cargó le damos play esperamos que se reproduzcan y como bien hay como bien reproducido la música entonces nos acerca un poquito mal amas dice antecedentes aquí podemos modificar entonces para cambiar el cono de la pantalla en el cono de la pantalla donde está el logo para cambiar la imagen ahora hacemos el mismo método abrir y escogemos cualquier foto que tengamos escogemos ésta le damos y automáticamente nos cargue vale aquí podemos aquí podemos modificar varias cosas del espectro en audio igualmente aquí tenemos espejo derecha mitad ahí como es la imagen cambio para mí me gusta más en mitad izquierda vale aquí tenemos aquí tenemos para modificar las partículas que son los punticos que tiene la imagen adentro como ven aquí podemos que la podemos cambiar y la imagen adentro como ven también podemos cambiar el color del espectro aquí le damos el espectro vamos a bajar a bajar aquí aquí pueden modificarlo a sus gustos entonces vamos vamos entonces le damos donde dice entonces vamos donde dice emblema aquí abajito aquí también podemos modificar el círculo igualmente también podemos cambiar la imagen donde está en el círculo igualmente hacemos lo mismo el mismo proceso la cambiamos le metemos esto ponemos esta y automáticamente allá nos se nos cambia vale es muy fácil es muy fácil es muy sencillo igualmente se puede modificar todo lo que ustedes gustan y pueden ahora y pueden y pueden editarlo a sus gustos así como ustedes les gusta bueno ya cuando tengamos todo listo nos vamos a dice exportar vale igualmente aquí pueden cambiar el nombre del archivo vale vale entonces le damos para cargar nuestro archivo y que no nos descarga la página le damos aquí y automáticamente la página nos va a redirigir a la descarga vale aquí le damos exportar le damos exportar automáticamente nos lleva a la página de descarga la misma la misma la misma página vale aquí esperamos que esperamos que llene la barra y automáticamente después que se llene ustedes gustan si lo quieren subir a youtube o a sus redes sociales como ustedes prefieran listo así de fácil es como se crea un espectro en audio la manera más sencilla para ustedes chicos bueno chicos este fue el vídeo hasta hoy chao